Díganme que es lo que tengo de malo, si creo yo hago un paso y lo calo Ustedes de palo, yo caminando de barrio en barrio Barra de cigario todo el año, hago un hit y me dicen que es año Listen chichita, está en el puto baño, viste que sí, este loco te engaño Díganme que es lo que tengo de malo, si creo yo hago un paso y lo calo Ustedes de palo, yo caminando de barrio en barrio Barra de cigario todo el año, hago un hit y me dicen que es año Listen chichita, está en el puto baño, viste que sí, este loco te engaño Viste que sí, este loco te engaño, tengo a tu bitch escuchándome en el baño Ya van de hit que sacamos en el año y nosotros se aledañan en el mismo perdaño Tomas estilo, yo no me limito, por eso es que estamos controlando el distrito Un cortocircuito le damos, malte a esos raperos, traigan la rama Vamos sin hacer recreo, entramos en las discos y sin vernos pagamos Díganme que es lo que tengo de malo, si quiero yo hago un paso y lo calo Ustedes de palo, yo caminando de barrio en barrio Barra de cigario todo el año, hago un hit y me dicen que es año Dicen chichita, está en el puto baño, viste que sí, este loco te engaño Soy mago, te engaño, te dejo colgar de perdaña, te va a ser el tema del año Con mariscal, mariscos frente al mar, bro, my bitch es una vayal No te cruces que te va a ir mal, no te excuses si sos bad, nosotros somos gas Decime que tengo de malo, si por oro no traiciono a mi hermano Dame la mano y pedaz, sácale mano, usa puro gas Oh my god, loca con tiros bajos, le tiran trescientos pero a todos los bajos Tengo los bajos que mando, quiero los pagos en el banco ya Quiero de frente right now, now Díganme que es lo que tengo de malo, si quiero yo hago un paso y lo calo Ustedes de palo, yo caminando de barrio en barrio Barra de cigario todo el año, hago un hit y me dicen que es año Díganme que es lo que tengo de malo, si quiero yo hago un paso y lo calo Ustedes de palo, yo caminando de barrio en barrio Barra de cigario todo el año, hago un hit y me dicen que es año Díganme que es lo que tengo de malo, si quiero yo hago un paso y lo calo C'mon, shabby